¿Qué está pasando? Semanario cultural Para Hollywood, la mujer más hermosa del mundo. Genia inventora de las comunicaciones inalámbricas, Wi-Fi, Bluetooth, GPS o pionera del cine erótico. Hedy Lamarr, nacida como Hedwig Eva María Kiesler, en Viena el 9 de noviembre de 1914, una de las actrices más populares de las décadas de los 40 y 50 en Hollywood. Entre sus películas destacan Lady of the Tropics de 1939, Samson and Delilah de 1940, Come Live With Me de 1941, Sightfield Girl de 1941, también Boomtown de 1940. Y por supuesto, la controvertida y magnífica cinta Éxtasis, con el primer desnudo completo, femenino, y la representación de un orgasmo, en el cine. ¿Qué? ¡Eh! Es fascinante, ¿no? ¿Qué año naciste? Es en 1934. Peñalón. Y es la historia de una mujer que la, pues, la acaban de casar con un hombre y ella decide como, pues, o sea, como que la noche de bodas... Se ve la fuga. Pues es que no puede, o sea, como que no se puede acostar con él. Dice como, no, no, no lo logro. Y entonces regresa a casa de su mamá y dice, y le da como una crisis y se va al bosque y por alguna extraña razón decide que para liberar su crisis, pues, como ninfa, se va a ir a nadar al lago. Entonces hay una toma donde sale Hedy corriendo, o sea, desnuda. Y un vato que pasa por ahí la ve y dice como... Y se acuesta con ella. En el momento en que se grabó esa película ella tenía 17 años. Sí, tremendo. Y no les... O sea, ella no había tenido sexo, se supone, y entonces como que le dicen como tienes que hacer un orgasmo y ella no podía, ella no podía y el director le dice, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a generar un gesto de orgasmo real. Y entonces, lo que hace Manuel... No. No. No, ha sacado un alfiler y le empieza a picar la espalda. Entonces lo que estamos viendo realmente no es un gesto de placer, sí es un gesto de dolor. O sí. Sí, porque le están picando con el alfiler, ¿no? Y entonces ella está haciendo casco. ¡Ah, no! Y ya. Pero eso es... Y es la primera vez que se graba un orgasmo en la historia del cine. Y después de eso se dedica un poco al teatro. en una de las presentaciones conoce a Fritz Mandl que es un personaje muy importante en la historia de la Segunda Guerra Mundial y en ese momento era uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces, lo conoce y se casa con él. Ellos van a una proyección privada de la película y Hedy cuenta en su biografía cómo ella estaba sentada y nada más escucha cómo su marido así se le corta la respiración en las escenas. No, así estaba bufando el vato. ¡Furioso! Termina la proyección y les dice... Se voltea y les dice quiero todas las copias de esta película y quiero el negativo aquí. Ajá. Y ese... O sea, ahorita el negativo de Éxtasis ya no existe porque se perdió en el incendio de una biblioteca pero quien lo tenía era Fritz Mandl. Él lo compró. Él le consiguió todo eso para sacar a la película de circulación. Sí, pero no lo logró porque la gente se estaba enterando que Fritz Mandl pagaba unas cantidades extraordinarias por las copias de la película que la gente dijo bueno, o sea, si están pagando tanto por la película y no es muy buena. Es que... Y sale desnuda la esposa del Fritz a... Entonces... si ve el negocio. Si ve el negocio en eso. Entonces, realmente la película fue el escándalo lo que la hizo exitosa. ¿No? ¿Quién es Fritz Mandl? ¿Por qué es tan importante para la Segunda Guerra Mundial? ¿De dónde sacaba sus millones? Era un magnate de la industria armamentista militar y sus principales clientes eran nadie más y nadie menos que Mussolini y Hitler y sus ejércitos. No, y te damos a una joven Hedy Lamarr a sus 21 años sirviéndole la cena a Hitler y a Mussolini. Cuéntame, ella cuenta de eso. Y es fascinante porque ella lo que hacía es que escuchaba todas las conversaciones que ellos tenían. Obviamente no le prestaban atención porque pues solamente era la esposa de Fritz, ¿no? Ella que va a andar escuchando pues es una actriz bla, bla, bla. En ese momento cuando ella está casada con él realmente pues no se dedica a hacer películas porque a Fritz le causan unos celos terribles cada que o sea pensar en esa película y pensar que iba a volver a hacer algo así lo carcomía. Entonces ella deja de trabajar y es más no puede salir de la casa sin guardaespaldas. Y la única forma en la que ella sabía que podía separarse de él era haciendo un escape pues muy dramático. Sí, de película, ¿no? Sí, muy extraordinario porque dicen que ella se parecía un poco a una de las criadas que tenía en la casa y entonces ella o sea una de las mucamas iba a ver a su novio ese día o algo así y ella le dijo como oye, este pues ¿qué tal que me prestas tu ropa? Unos dicen que la soborno otros dicen que ahí le echa unas gotitas en el té, ¿no? Así que se vuelve su amiga y le invita un té así de ay, vente, a ver tu ropa oye, ¿no te gusta la mía? ¿no? Así de ay, a ver, pruébatela y que entonces cambian de de identidad, ¿no? Y ella se escapa y en el momento en el que se escapa se sube a un barco y se larga o sea pero tremenda. Y después de ahí se va ya directamente a Hollywood Sí decide buscar trabajo como actriz se consigue un agente y Luis B. Mayer le dice como bueno, tú estás muy guapa ¿no? y tú eres la morra que salía en Éxtasis no, sí, que no sé qué y entonces le dice mira, yo creo que puedes hacer un gran trabajo pero yo no voy a hacer porquerías, ¿eh? Aquí en Estados Unidos hacemos películas líneas y ella en el momento en que escucha eso lo rechaza pero eventualmente terminan trabajando juntos y ella empieza a trabajar para MGM que es esta o sea Metro Goldwyn Mayer que es esta gran productora de cine y firma un contrato con Luis B. Mayer Ella no podía llevar el estilo de vida que ella deseaba si trabajaba solo como actriz entonces obviamente tenía que estar casada con hombres de dinero y de posición política importante que la pudieran llevar a donde ella necesitaba llegar y ahorita pienso como pensando en esta otra parte de ella que era esta mujer que tenía un interés investigativo muy profundo pensar que ella estaba sentada en la mesa de Fritz Mandl serviéndole comida a Hitler y a Mussolini escuchando todo para después generar un invento que revolucionaría el mundo Querido diario hoy alguien me dijo que era muy olvidadizo pero ya no me acuerdo quién puede que tenga algo de razón cada vez que llueve regreso a casa con un paraguas diferente los frijoles esta situación le parece familiar tenemos la solución para usted el inteligente sistema para el hogar L A M A R LAMAR que monitoreará sus acciones y le recordará sus últimos pendientes esta avanzada tecnología desarrollada a partir del sistema de frecuencias de Hedy LAMAR conecta al internet los objetos más comunes de su hogar estás harto de pensar en el adulto disfuncional que eres a cada instante no te preocupes el sistema LAMAR lo hace por ti a través de un tweet querido querido Pablito soy tu baño ha ocurrido un error de actualización y te has quedado sin papel y no solo eso porque el sistema LAMAR también es un entrañable acompañante la cartulina Pablito por tercera vez ya no estás en tercero de primaria vuelve a trabajar que no me pago sola no espere más marque ahora marque ahora marque ahora su otro esposo Howard Hughes Howard Hughes sí este hablan acerca de que su romance con Howard Hughes pues fue muy más que nada potenciado por su interés en la ingeniería y por la ciencia porque según dice ella no era muy buen amante que fue el peor amante que tuvo Hedy era una mujer bisexual ¿no? que en esa época era rojo o sea una mujer con sexualidad y aparte ser bisexual no olvido la historia de su invento tiene su antecedente en ella escuchando las conversaciones entre los dirigentes nazis sobre sobre la tecnología que están desarrollando y sobre lo así así lo cuenta según entiendo sobre lo obsoleta que es la tecnología de dirección de torpedos por ejemplo de el ejército inglés y de los demás ejércitos ¿no? y entonces ella ya también eh en contacto con cómo funcionan los procesos creativos en la música las herramientas técnicas para crear la música los organillos los rollos estos de las pianolas entonces empieza a desarrollar una idea pero es hasta que llega su colega que la pueden desarrollar juntos el invento que desarrollan se llama el sistema de espectro ensanchado por salto de frecuencia entonces o sea digo la tecnología nazi era muy famosa por las formas en las que se comunicaban incluso hay como el código enigma ¿no? que habla acerca de estas formas de comunicación que tenían que eran muy difíciles de descifrar entonces Heidi empieza a pensar que también las armas que tienen los nazis están comunicadas en sí mismas por una serie de códigos entonces ella y su compañero desarrollan una forma en la que los torpedos y los misiles pues de los americanos pueden ser lanzados pero sin ser interferidos por las señales de los nazis entonces nadie sabe o sea por dónde están pasando porque el código está cifrado entonces este código que es desarrollado al inicio como un sistema de guerra eventualmente se usa para cosas como el wifi el gps el bluetooth o sea es que el sistema de comunicaciones que ella desarrolló con su compañero sigue existiendo y lo estamos utilizando a la fecha o sea es la base de nuestros sistemas de comunicaciones o sea para ver el capítulo también lo estamos utilizando sí efectivamente por si no pero por Heidi Lamar que está pasando no existiría no llegaría hasta sus celulares hasta sus hogares a sus corazones todas las personas nacemos con estrellas pero algunas nacen estrelladas ¿qué tal? yo soy Romina Astral y en esta ocasión quiero invitarles a explorar los misterios verdades y secretos que revelan las cartas natales de los famosos en este episodio vamos a explorar algunos aspectos de la carta natal de la icónica Heidi Lamar para empezar me gustaría comentar que hay varios aspectos de la carta natal de Heidi que hablan de una persona con un gran ingenio con una muy activa inteligencia para empezar el hecho de que Mercurio se encontrara en el planeta escorpión nos habla de una persona ingeniosa pero que este planeta se encontrara en triangulación con su ascendente que era cáncer nos habla de alguien que tiene una gran facilidad para aprender y concentrarse de hecho la propia Heidi comentaba que las ideas para sus invenciones le venían así de la nada sin ninguna clase de esfuerzo era algo bastante espontáneo Mercurio el planeta de las ideas nuevamente vuelve a parecer una relación de cuadratura con el planeta urano y esto nos habla de una persona que si bien es ingeniosa e inteligente tiende a ser un poco de mala suerte en relación a los tratos y al firmar documentos tiene que tener una cierta desventaja en esta clase de arreglos y eso se verifica nuevamente con la vida de Heidi quien a lo largo de la vida perdió la oportunidad de beneficiarse de varias de las patentes que se generaron a partir de sus invenciones el otro aspecto de la vida de Heidi el amar su vida como estrella de cine también aparece en su carta natal y sobre todo por el hecho de que su luna se encontraba en la constelación de Leo y esto nos habla de una persona con una gran sensibilidad y con sobre todo una gran capacidad de seducción esta capacidad de seducción aparece nuevamente con el hecho de que tenía al planeta Marte en Scorpio pero esta relación también habla de una persona que puede tender hacia la vanidad por último me gustaría mencionar otro aspecto que es el talento para la actuación y todo lo escénico que le viene por el hecho de que el planeta Marte se encontraba en una relación de triangulación con Neptuno y a su vez porque Venus se encontraba en la sexta casa de su cielo ¿qué es Televidentes? por esta ocasión esto ha sido todo les recuerdo de cuando se sientan tristes chicos palados y sin guía se asomen al cielo nocturno porque las estrellas están ahí para reconfortarnos yo soy Romina Astral y les mando un abrazo fraternal chao la Metro Walwyn Mayer se da cuenta de que pues Heidi es este gran personaje en la cultura de Hollywood y ella está muy necesitada de dinero entonces le ofrecen un contrato por 200 mil dólares para hacer un libro de su vida ¿qué tenemos aquí? y en Éxtasis y yo vivía como una mujer Heidi platica acerca de su historia pero en realidad ella no lo escribe son una serie de grabaciones ella hace las grabaciones o sea ella cuenta las cosas pero ella no es la que escribe en las páginas que van a editar sino que son estos escritores fantasmas pero ahí le juegan medio chueco sí porque este libro creo que hay muy pocas menciones de su acercamiento a la ingeniería o sea fue una explotación de ella como objeto sexual antes que su intelectualidad y firmado por ella claro pero ella ya le pagaron o sea te deshaces de esto te deshaces de tus 200 mil dólares ajá ay y ella pues termina agotándose todo su dinero trabajando pues en cosas ya pues no tan buenas y como no no ha cobrado un peso de su invención este pues importante termina pues este derrochando su dinero hubo un punto en su vida donde empezó a acercarse un poquito más a la decadencia a la pobreza a la fealdad a la pérdida incluso de su de su intelectualidad ¿no? dicen que desarrolló cleptomanía entonces la encontraban o sea la cachaban robando en almacenes comida finalmente hace apenas 7 años en 2014 Hedy Lamarr fue incluida en el salón de la fama de las invenciones nacionales en Estados Unidos por su tecnología de espectro ensanchado por salto de frecuencia sí la más fascinante la queremos mucho en esta casa creo que esa idea nos la han hecho creer en medios de comunicación en la tele en el radio cuando una mujer es bella la vida es más fácil como que cuando eres bella te puedes casar con alguien rico para que estudias para que trabajas si eres bella pues a lo mejor en tu trabajo te ascienden más rápido y a lo mejor no te preocupas por ti misma por subir por educarte por y es una idea falsa ¿no? realmente las mujeres pues de entrada quién sabe lo que es bello ¿no? todas las mujeres pueden ser bellas en algún sentido y todas las mujeres pueden podemos educarnos crecer hacer lo que sea que queramos que no sin ser tontas ¿no? vamos creo que esa idea la inventaron pues quienes escribían telenovelas quienes escribían comerciales ¿no? donde ves una mujer guapísima y todos los hombres haciéndole favores poniéndolas en alto facilitándoles la vida lo cual te lleva a ser como pues a no preocuparte por crecer por echarle ganas por no ser tonta ¿no? y un estereotipo por ejemplo que pongan a las mujeres en los escritorios y que ay que delicadita eso es un estereotipo para elegir una carrera actualmente todavía nos enfrentamos a muchos estereotipos a la hora de elegir carrera y más las mujeres uno de ellos es que pues son roles de cuidadoras y algunas carreras todavía son asignadas mucho al género masculino como las ingenierías y todo ello yo creo que todos esos roles pues deben ya irse a la basura ¿qué estás escuchando? disfruta de la playlist que tenemos dedicada a la fantástica reina del wifi y actriz de una hermosura sin igual Gedi Lamar dale play en nuestro Spotify solo escanea el QR con tu teléfono y listo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!